Mi nombre es Marco Altamirano, yo soy consultor experto en BPM o gestión de procesos de negocio. Quiero platicarles un poco al respecto de esta metodología de gestión, la cual corresponde a lo que es la administración de los procesos dentro de las empresas. Se trata de una metodología corporativa y una disciplina de gestión. El objetivo para esta son alcanzar dos puntos. El primero, la optimización de los procesos de negocio de las organizaciones. Y el segundo, es mejorar el desempeño de los participantes, hacerlos más eficientes y eficaces. Estamos hablando de un modelo de administración por procesos y a esto nos referimos a un cambio operacional de la empresa, al migrar de una operación funcional a una operación gestionada por procesos. ¿De qué se trata? Estamos acostumbrados a reconocer a una organización de manera vertical, en un organigrama donde hay un jefe, hay subordinados, y cada departamento tiene la misma estructura. Normalmente los objetivos de las empresas se organizan por áreas o departamentos y estos se encargan de cumplir sus objetivos. Sin embargo, los procesos observan a la empresa de manera transversal. Se dan cuenta que un proceso puede afectar a más de un departamento. De tal manera que es necesario trabajar en equipo. La organización entonces ahora se ve de un modo diferente. Cuando se inicia un proceso, este puede pasar por diferentes departamentos hasta alcanzar su objetivo. Ahí podemos notar que una parte fundamental de los procesos de negocio tiene que ver directamente con la estrategia general de la empresa hacia donde se orientan los procesos. Para la implementación de una solución BPM, vamos a recorrer tres fases. La primera fase es la fase de análisis. En esta fase lo que se hace es reconocer el proceso, optimizarlo, y con un enfoque hacia la sistematización y la automatización se obtiene un resultado final. Este modelo de negocio, este modelo del proceso, o mapa de proceso como se le conoce, está regido bajo el estándar BPMN, que es un estándar internacional, y sobre este se rigen las estructuras que debe llevar, el control de los flujos, y otros elementos que ayudan a la eficiencia del proceso. La fase 2 es la etapa de desarrollo del proceso. Aquí se diseña la parte del sistema donde se va a trabajar con el proceso. Se prepara el ambiente, se preparan las pantallas, se preparan las reglas de negocio, se programan las condiciones y el flujo que debe llevar el proceso. Una vez que está listo esto, se entrega el producto final al usuario, que son los participantes en el proceso. A partir de aquí comienza la tercera fase, que es la mejora continua. ¿Cómo llegamos a este punto? Gracias al monitoreo constante que se hace de los procesos. Tenemos entonces una herramienta particular dentro del BPMS, que es el sistema que nos permite desarrollar nuestros procesos. Es la plataforma que los administra. Y aquí tenemos una herramienta que se conoce como BAM. El BAM, o Business Activity Monitoring, nos permite revisar los procesos, monitorear las actividades, monitorear los recursos, el tiempo que las actividades se llevan para realizarse, y también nos permite identificar los costos relacionados a cada una de las actividades. ¿Por qué debería implementar una solución de BPM? La primera razón es para reducir costos. Tenemos la posibilidad de ver los procesos de principio a fin. Podemos observar todos los elementos que integran al proceso. Podemos reconocer las actividades. Y de esa manera podemos identificar dónde hay cuellos de botella y cómo solucionarlos. También obtenemos flexibilidad. Una herramienta de BPM permite modificar rápidamente un proceso de manera que se pueda adaptar la empresa y el proceso a los cambios que se puedan presentar. Una razón más es que se obtiene precisión en los procesos. Si estamos hablando de una mejora continua, iremos depurando nuestro proceso hasta alcanzar un punto óptimo, de manera que éste sea eficiente tanto en costo como en tiempo. Una segunda razón es aumentar la productividad y la eficiencia. ¿Cómo logramos esto? Bueno, al hablar de una sistematización, estamos integrando dentro de la herramienta todo lo relacionado a información del negocio, reglas de negocio, operaciones, equipos de trabajo, flujos. Y eso lo controla el sistema. La parte de automatización separa a los usuarios de la responsabilidad de las tareas repetitivas. De esta manera, lo que estamos liberando ahí es una carga de trabajo adicional que muchas veces los usuarios tienen que llevar a cabo. De esa forma, les permitimos concentrarse en actividades puntuales o actividades que reeditúen de mejor manera al negocio. Alineamos los procesos a la estrategia empresarial. Se trata no solamente de buscar los objetivos que un área tiene que cubrir, sino observamos a la empresa total y el proceso abarca a todos los participantes de diferentes áreas alcanzando un objetivo común que en realidad es un objetivo de la empresa. Otra razón es que obtenemos control de los procesos y las actividades que estamos trabajando. Un tercer elemento es que una vez que se ha implementado una solución de BPM llegamos a entrar al círculo virtuoso de la mejora continua. ¿Qué obtenemos aquí? Tenemos un monitoreo en tiempo real de cada una de las actividades y el flujo de cada una de las instancias de procesos que se han generado. A partir de ahí podemos reconocer retrasos, podemos identificar problemas o cuellos de botella y de esa manera se pueden atacar puntualmente a los problemas. El sistema además nos permite identificar el tiempo que cada uno de los participantes en el proceso se toma para realizar sus actividades. De esa manera lo que estamos identificando es cómo podemos ayudar a nuestros colaboradores, a los participantes en el proceso, a sacar adelante tareas que tal vez se complican por alguna información indebida o por retrasos de ésta al momento de llegarles sus actividades. Así se identifica cómo se puede mejorar el proceso y una vez que tenemos este modelo identificado se hace un análisis de cómo se comportaría el nuevo proceso en un ambiente de pruebas. ¿Hay algún secreto para tener éxito en una implementación de BPM? Sí. El secreto está en empezar pequeño, pensar en grande y escalar rápido. ¿De qué se trata esto? Empezar en pequeño es identificar uno de los procesos que esté generando problemas. Tiene que ser un proceso crítico para la empresa para poder encontrar un valor sustancial en la oferta de implementación. Cuando hablamos de pensar en grande es que tenemos que observar ese proceso dentro de toda la estrategia de negocio de la empresa. A partir de ahí entonces tenemos que comenzar a desarrollar la solución para ese proceso sin perder de vista el entorno en el que se encuentra. Y ahora sí, una vez que ese proceso está listo para automatizarse y sistematizarse, podemos empezarnos a olvidar de ese problema y concentrarnos en solucionar los nuevos problemas. textualmente voy a leer lo que Eduardo González gerente de colaboración y flujo de trabajo de TI de Grupo Adidas comentó al respecto. Dice que este fue el enfoque subyacente en Adidas para proveer de automatización a varios departamentos, entre ellos la cadena de suministros, mercadeo, finanzas, e-commerce y ventas. ¿Qué obtuvo con esto? Bueno, redujo el tiempo de comercialización en dos tercios comparado con el desarrollo tradicional interno. Entonces, este es el secreto para el éxito de una implementación BPM. Agradezco mucho su atención y su participación. Les dejo, les recuerdo los teléfonos el 5310-0950 y 5310-4993 en la Ciudad de México. También pueden contactarnos en el correo contacto arroba grupoalve.com o visitar la página en internet www.grupoalve.com Síganos también en la página de Facebook en Grupo Alve Consultores y en Twitter arroba Grupo Alve. Muchas gracias. Gracias. Gracias.